David es el escritor intelectual. Si uno dijera cuáles son las 20 condiciones que tiene que reunir un escritor para ser un escritor intelectual, David tiene 21 de esas 20. Fundamentalmente mi punto de partida de la literatura es una especie de desquite, de venganza. La literatura como venganza. Es decir, las cosas que uno no ha podido hacer en la vida real las mete de una manera u otra en la literatura. Nosotros, el contorno, y nos consideramos traidores a la patria. Es decir, y personalmente desde ya, entendámonos, traidores a la patria oficial. Teníamos dos referentes ya. Ser traidor a la patria, ser traidor a su clase, Lisando de la Torre. Ser traidor a su clase, el Che Guevara. En el 67, si mal no recuerdo, sale Literatura Argentina y Realidad Política, que es uno de los libros que marcan mi cabeza como crítica. Yo en ese momento no era crítica ni era nada. Yo creo que hay tres libros que son fundamentales en el literario crítico de David y que ya son muchos. Que alguien pueda decir que escribió tres libros fundamentales de crítica, ya son muchos. Uno es, sin duda, Literatura Argentina y Realidad Política. Yo casi diría que es el mejor libro de crítica de David. El otro es de Sarmiento Cortázar, que es un libro extremadamente polémico, donde él interviene sobre el corpus de la literatura más contemporánea y hace polémicas de crítico y polémicas de escritor en ese libro, que es un libro de comienzos de los 70, si no me equivoco. Y el tercero es el que él publica Volviendo del Exilio, Indios, Ejércitos y Fronteras. El prontuario es no solamente la historia del protagonista, sino también la historia de su padre y de su abuelo. Dice, mi abuelo era de izquierda, el paterno. Sería como la impronta que va guiando toda esa revisión a través de esa mirada, de tratar de componer una ciudad por fichas tan alejadas a Borges. Si Borges es un plano y todo metafísico y trascendental, Envidias es el cuerpo, es dar la cara, es vivir políticamente. Veniste, que van a firmar, quieren firmar un cuento tuyo. Pagaban muy bien. Es decir, pagaban en una sola vez lo que yo cobraba entonces en la Universidad de Rosario, la Universidad del Litoral era entonces, a lo largo de un año. Estaba buscando un cierto tipo de teatro clásico, que no fuera latoso, que no fuera abrumador, rígido, más bien todo lo contrario. ¿Por qué lo elegía Lisandro? Y porque era un traidor a su clase. Eran figuras que tenían otro ademán, probablemente un poco anacrónico ya. Se batían, se batían a duelo, se tiraban a matar. O se pegaban cuchilladas con sable contra filo, punta contra filo y filo y contra filo. Es decir, impensables en esta actitud, en este momento. Creo que es un proceso de desintegración de la escultura predominante, ni lo que se llama de manera efemística la globalización. David se mantuvo coherente y así como Ramón se había mantenido coherente, lástima que hayan huerto, digo Ramón Alcalde, ¿no? ¿Cómo podemos hasta también decir de Ismael se ha mantenido coherente, pese a la divergencia que podamos tener en la apreciación de los hechos? Pienso que la de Laida, sobre todo, se mantuvo coherente. Y una coherencia que la llevó al extremo límite, ¿no es cierto? Y el establishment de este país, podría llamarse, está emparentado, tiene una demanda inquisitorial, o desde una óptica grotesca, es una especie de herodes, matar a todos los muchachos jóvenes que evidentemente estaban en desacuerdo con toda una estructura predominante. Los tiraron al río, me consta.